Hola, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. Bueno, ¿qué balance queda de este partido? ¿Victoria importante frente a este conjunto deportivo Pereira? Importantísima. Victoria que necesitábamos para seguir creciendo como grupo. Nos planteamos ir por los tres puntos en todas las canchas. Y bueno, creo que logramos un importante triunfo de visita contra un rival muy complicado en su cancha. Entonces, eso nos da mucha fuerza para enfrentar el próximo fin de semana. Pero ya se había logrado victoria en condición de local. Era importante también conseguirla fuera de casa y ante un rival como Deportivo Pereira que termina siendo también directo en el campeonato. Sí, creo que venimos haciendo un buen torneo. De visita habíamos sacado un par de empates. Pudimos ganar en casa también contra Cortubla. Creo que hicimos un gran partido con América, que merecimos ganarlo. No se nos pudo dar, entonces venimos a recuperar esos puntos que perdimos en casa. Y por suerte se nos dio ayer en la noche. Así que, contentos. Bueno, precisamente, ¿no? Ese partido contra América, ¿se había quizás podido haber logrado un poco más? Sí, sí, estoy convencido de que hicimos un gran partido. Creo que fue nuestro mejor partido en el torneo. Y generamos muchísimas ocasiones de gol. Creo que merecimos ganarlo, pero bueno, esto es fútbol y se trata de hacer los goles. Y bueno, no pudimos convertirlos. Y bueno, como te digo, pudimos recuperar esos puntos que perdimos en casa ayer contra Pereira. Bueno, ahora se viene una semana para seguir corrigiendo aquellos errores que se vienen presentando, ¿no? Sí, claro. Ahora tenemos una semanita larga, un par de días para descansar, estar con la familia y recuperar fuerzas. Para un rival durísimo que se nos viene en casa contra el Tolima. Pero vamos a estar fuertes con nuestra gente. Así que prepararlo de la mejor manera y lograr otros tres puntos. Bueno, José, muchas gracias. Bueno, saludos para todos. José Baja, defensa del conjunto independiente Santa Fe, que por supuesto viene de lograr esta importante victoria en territorio matecaña. Y que, como ya lo mencionaba, se alista una semana larga para poder enfrentar al deporte Tolima.